Los negros, los luceros que en el alma Te dejaron las ansias de tu querer Cuando los miro siento que pierdo la calma Te presiento que no los podré tejer Eres trigueña con mejillas de carmín Garza morena de la llanura sin fin Como me gusta la gracia de tu perfil Sin tu cariño trigueña voy a morir Eres trigueña con mejillas de carmín Garza morena de la llanura sin fin Como me gusta la gracia de tu perfil Sin tu cariño trigueña voy a morir Te quiero trigueña de mis amores Dame tus besos la dicha que tanto sueño vivir Soy del llano y mi cariño es sincero Trigueña no me desprecias porque más voy a sufrir Te quiero trigueña de mis amores Dame tus besos la dicha que tanto sueño vivir Soy del llano y mi cariño es sincero Trigueña no me desprecias porque más voy a sufrir Eres trigueña con mejillas de carmín Garza morena de la llanura sin fin Como me gusta la gracia de tu perfil Sin tu cariño trigueña voy a morir Te quiero trigueña de mis amores Dame tus besos la dicha que tanto sueño vivir Soy del llano y mi cariño es sincero Trigueña no me desprecias porque más voy a sufrir 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 No me desprecias porque más voy a sufrir